Música 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 Ok chicos, hora de desayuno Para empezar la semana fuertes y sanos Sí Y que no le vamos a dar gracias a papito Dios por los alimentos que nos da toda la semana Hay que agradecerle Esperate un ratito Uno, dos, tres, cuatro Y magacha Esta magacha siempre se devola por Dios Aquí estoy, lo que pasa es que me estaba adelantando Tú sabes, para salir con las chicas Venga a comer, que te demora Andai, coma muy rápido, no ves que me pica toda la cabeza A mi no me importa, siéntate aquí al lado Ven magacha Si le pica la cabeza no será porque tiene piojos 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 No creo que sea por eso, es que yo no me he bañado hace tres días ¿Qué? Tres días sin bañarte, what the fuck, what the meta A petales a Terico Bueno, bueno, siéntate magacha para que desayunes No, 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 prefiero morirme de hambre A visitarme a lo de él, no ves que me pueden pasar los piojos No, yo mejor me voy Eh, magacha, hola magacha Viste lo que hace, hace ir a la gente, ve Ya bueno, ya comamos, comamos chicos ¿Qué? Y agradecerle a papito Dios por los alimentos que nos da todos los días para sanerse Ah, sí, pero Olay, después de comer podemos agujar pesetas con los chicos Sí, por favor, guapa Ya, está bien, ustedes verán que hacen con su tarde Ahora sí, agradecerle a papito Dios Amén 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 Ahora sí, a comela, a comela, a comela Este es famoso de pavo, no es el mismo de chancho, es el de pavo, el pepa. Las fresitas si son del año pasado. Hay que ahorrar. Esto es para el ratito. ¿Seguro que no son peor? No, no creo. Báñate después aquí. Monja, viuda, soltera, casada, ¿cuántos hijos quieren tener? Uno, dos, tres, cuatro. ¡Cabacha! No, no se te perdés. Llevamos por cuatro hijos. Disculpen. ¿Qué disculpen ni que nada? Te dijimos a las 10 de la mañana. Mira la hora que son. ¿Crees que puedes llorar a la hora que te dé la gana? Ay, chicas, primero que todo me estaba arreglando cosas de chicas y segundo que todo es que están pasando muchas cosas en la casa. ¿Pero qué está pasando? ¿Pueden creer que Sarigüeya no se ha bañado tres días? ¡Sí! ¡Qué asco, eh! ¿Y los pobres que tiene? ¡Hola, chicas! ¡Alec! 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 Oye, está bien que no se haya bañado tres días. Pero tampoco para que te haces así. ¡Exacto! Es que lo que no saben es que Sarigüeya tiene... ¡Piojos! ¡Sí! ¡Alecate, Sarigüeya, porque me puedes peorar tus piojos en mi hermoso pelo! ¡Sí! No, no son piojos. ¡Sí, chicas, no son piojos! Ay, chicas, no creo que sea para tanto. ¿Y cómo sabemos que no son piojos? ¡Alec! ¡Es verdad! ¿Cómo sabemos que no tiene piojos? No sé, pero yo mismo no me puedo revisar la cabeza. ¡Es verdad! ¿Saben qué, chicas? ¡Yo me voy a sacrificar! ¡No, no, no! ¿Por qué no lo hagas? ¡Porque te puede pasar piojos! ¡Sí! ¡No, tranquila! ¡Cuidado! ¡Ya verán, ya verán, ya verán! ¡No, no, no! ¿Qué pasa? ¡Sarihuaia! ¡Tú tienes piojos! ¡Piojos! ¡Piojos! ¡Es para tanto! ¡Tengo piojos! ¡Doray! 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 ¿Qué estas billas que no es dejan dormir? ¡Doray! ¡Sarihuaia tiene piojos! ¡Sí! Otra vez con esos piojos Y no era porque no se había bañado como tres días Y por eso le apesta el Jotin Hilton y le pica la cabeza ¡No! Yo lo vi con mis propios ojos ¡Sarigüeya tiene piojos! ¡Sí! ¿En serio? ¡Sí! ¿En serio lo viste con tus propios ojos? Eso quiere decir que sí tiene piojos Hay solo una solución Hay que agarrar a Sarigüeya para lavarle la cabeza Y así eliminar los piojos ¡Sí! ¡Agarren a Sarigüeya! ¡No! Sarigüeya tiene piojos Y la única opción para eliminar esos piojos Es lavarle bien la cabeza Y si ya con eso no hay solución Hay que raparle la cabeza ¡Eliminemos los piojos! Hoy me levanté con ganas de una aventura ¡Muy todos los likes! ¡Vamos de locura! ¡Le hago lo que quiero! ¡Lero, lero, lero! ¡Lala, la, 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 la! ¡Para verte en YouTube! ¡Suscríbete primero! ¡Lero! ¡Y dale like! ¡Sueltenme! ¡Sueltenme! ¡Gate quieto, Sarigüeya! ¡Gate quieto! ¡No, no, no lo toques! Que te pueden pasar los piojos Tranquila, que tú piensas que a mí nunca me han caído piojos ¿Qué? Claro, pues cuando yo era chiquito me cayó piojo A todos les va a caer algún día Cuando somos chiquitos pasamos en el parque, en las escuelas Y nos pasan los piojos, pues Es más, a mí me cayó piojo de gallina ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué? Porque andaba con una gallina, pues ¿Pero cómo te pasó los piojos a la gallina? ¡Uh! Es una larga historia Lo único que sí le puedo decir es que la hice cantar Pero bueno, ahora te toca a ti ¿Pero dónde hay? ¿Qué me ibas a hacer? Lo mismo que me hicieron a mí cuando yo era chiquito, pues ¿Qué cosa? Echarme el shampoo, mata piojos Es un shampoo que mata piojos Y al echártelo, te matan los piojos ¿En serio? Claro, pues, mijo ¿Estás listo? Sí Ok Ya casi listo Abran paso, abran paso Cuidado el paso de los piojos Cuidado el paso de los piojos Cuidado el paso de los piojos Mira, ven Tranquilo, que sigue siendo parte del proceso Tranquilo, que parte del proceso Ya, tranquilo, chicos Que parte del proceso No le estoy diciendo que cuando yo era chiquito Me curaban así los piojos Y ya, pues así me dejaba de picar Pero, nice ¿Y si ahogas a hacer huellas? ¿Cómo lo voy a ahogar? Si no le estoy diciendo que cuando yo era chiquito Me echaron así mismo Para echarme los piojos Ve, para quitarme los piojos Además que me hace confundir, hoy ¿Dónde hay? ¿Sarihueya ya no se está moviendo? ¡Lo estás ahogando! ¿Ves la nota? Es parte del proceso ¿Te pica o no te pica? ¡Ya no me pica! ¡Ya no tiene piojos! ¿Vieron, chicos? ¿Vieron? Yo le dije que le iba a curar los piojos Ahora sí, Sarigüeya Esta fue la solución Para quitarle los piojos Ya para la próxima Ya no habrá solución ¿Y por qué? Porque ya se me acabó El chapú Que mata piojos Entonces ya no tengo Cómo quitar los piojos, pues La próxima solución Solo será Raparle la cabeza Ya tranquilo, no se asusten Si ya no tenemos piojos Bueno, ya no tiene Entonces ¡A jugar! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Yo soy Rulli Y yo soy Manes Y juntos somos Los Rulli, Manes Manes, ¿acabaste de ver lo que yo vi? Sí, Rulli Ese Sarigüeya se salvó de los piojos Pero no por mucho, Manes Porque se nos acabó de ocurrir El mejor plan de nuestras vidas ¿En serio? ¿Qué plan? Cuéntame, pues Y no solo eso, Manes También le vamos a hacer esto Y no solo eso, Manes Sino que para que el plan acabe súper bien ¡Le vamos a hacer esto! Oye, pero si todavía no te he hecho nada Es que ya, pero ¡Bien, me está en la emoción! Ay, Manes Bueno, ya ¿Sabes qué? Acompáñame, Manes Para que esos pequeños ratones ¡Sufran! ¡Wajajaja! ¡Wajajaja! ¡Vamos, Manes! Vamos, vamos, vamos Súper piojos Sí, Manes Súper piojos Ellos van a ser los culpables De que los pequeños ratones Les rapen la cabeza Oye, Ruli ¿Qué? O sea que aquí dentro de esta caja Hay piojos Sí, Manes Ah, qué asco Oye, Ruli ¿Qué? ¿Y tu plan es meterle estos pios A los pequeños ratones Para que les rapen la cabeza? Así es, Manes Oye, Ruli Tú sí eres muy malo Manes Tú eres más malo ¿Qué? Tú eres más malo No, Manes Tú eres más malo Tú eres más malo ¿Sabes qué? Los dos somos muy malos Ahora sí Peguemos nuestra risita de malos ¿Ok? Sí, sí Ahora sí Vamos a buscar a esos pequeños ratones Para que les rapen la cabeza Vamos, Ruli Vamos, vamos, vamos Chilenita, cúbreme, cúbreme Bien, bien, bien Chilenita, chilenita La pared, chilenita Cuidado, cuidado, chilenita Bien, bien, bien Bien, buena, chilenita Bien, bien, bien Los pequeños ratones están extraídos Sí, Ruli Ha llegado nuestra oportunidad De echarles los súper piojos Sí, Ruli, mejor echémosle rápido Antes de que se den cuenta Sí, 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 chile, chile Chilita, le quiero, le quiero A ti no me cuento Ay, chilenita, ¿es en serio? No, eso es suficiente Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, chilenita Oye, chilenita, ¿por qué moriste? Es que me pica la cabeza, brother Ay, chile, 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 chile Oye, serio, ¿por qué moriste tú también? Me pica la cabeza Amante, loco, es que me está picando mucho la cabeza Uy, a mí también Uy, a mí también me está picando mucho la cabeza Chicos, ¿no será que tenemos piojos? Tonta, ahí tenemos piojos No pican los piojos ¿Yo qué les diga, chicos? A la próxima que tengan piojos Tenía que cortarle el cabello No Bueno, entonces quédense con esos piojos Yo me voy No, 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 no Ya, nos cortaremos el pelo Pero con tal de quitarnos los piojos Sí Me da mucha pena, chicos Yo no quiero hacerlos Pero toca Prepárense, chicos Es terminar Chicas, chicas, vamos a la peluquería Sí, mira, no sé, pero Mira, te sé, pero Ella es pelona Pelona, 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 pelona Oye, Ruli Qué suerte que tenemos Que siempre que la vamos a hacer la vida imposible A los pequeños ratones Están distraídos Tienes razón, manes Pero échale rápido Que el bus se va Oye, la plena, sí No había pensado en eso Esos churros de la Angelina Sí, sí, sí Para sí, Ruli Te toca, te toca Para sí Eso les pasa Por nunca jugar con los otros Nunca pararnos goles Sí Chicas ¿Cómo que me pica? Me pica la cabeza A mí también A mí también A mí también ¿No será que tenemos? ¡Pio! ¡Pio! Eh, Ruli Yo ya las quiero ver calvas las chicas Yo también, manes No me imagino cómo se las va a ver Yo también Oye, ¿y ahora cómo nos bajamos? No sé, Ruli Yo le tengo miedo a las alturas ¿Y ahora qué hacemos? No sé Bájate Bájate tú primero No, tú primero Tú primero Tú primero No, tú primero No, Ruli No, Ruli No Ay, tonta Tenemos piojos Ay, ayúdanos Ay, ayúdanos Estoy horrible Por favor, sácame Ay, tonta Tenemos piojo Tenemos piojo Acá me pica la cabeza ¿Y qué le manda? ¿Quién le manda a jugar en la calle? Pero, güey en la calle Que tienen piojos Ya, pero ayúdanos Sácame estos piojos Por favor, don Juan Ya, ya, ya lo voy a ayudar Ya me toca hacerle lo mismo Que le hice a los chicos ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Ramparle la cabeza ¿Qué? ¿Qué loco? No molestes Ah, entonces, ¿qué he hecho con esos piojos? ¡Toy loco! Ay, chicas Esto me va a doler más a mí que a ustedes ¡Arraparle la cabeza! No No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 Ay, qué pena Le corté el cabello a los chicos y a las chicas Eso le pasa por tener piojos Hello, my friend ¿Qué cosa? Echame su piojo ¿Ya te suscribiste? ¿Ya le diste like? Ya, pues sigue viendo los videos de mis pequeños ratones Échale, nos vemos Juanes, ahora sí Ya están todos los pequeños ratones Y ahora está hasta donde hay Nuestro plan salió perfecto ¡Guajajaja! ¡Guajajaja! ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que tenga piojo yo? Si yo me baño todos los días No tengo otra opción Que ramparme la cabeza Yo no quiero hacerlo No quiero hacerlo No quiero hacerlo, no ¡Guajajaja! ¡Guajajaja! Por fin le hicimos la vida imposible, pequeños ratones Y a ti también, don Ay Mira cómo está en calvo Sí, está en calvo Y tú, suscríbete y dale like O si no, le echamos los super piojos ¡Ruli! Mane, me acaban de echar los super piojos ¡Tú también! ¡Ay! ¡Me pica la cabeza! A mí también ¡No! 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 ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Por culpa de Ruli Me quedé calvo Y yo también ¡Ay! Me quedé calvo Por tu culpa, man Y me quedé calvo ¡Ruli! O sea, fueron ustedes Los que nos echaron los piojos ¡Fueron ustedes! Por su culpa Me quedé sin cabello ¡Jajaja! Ustedes también tienen piojos Y tú Suscríbete Y dale like ¡Qué risa, chicos! ¡Se quedaron calvos! ¡Ayúdenme! Me tendré que comprar una peluca ¡Jajaja! ¡También se quedaron calvos! ¡Jajaja! ¡Bien hecho! ¡Se quedaron calvos! ¿Qué? ¡Por su culpa me quedé calvo! ¡Esto es Ruli, man! ¡Esto es que no pare Que sigue el party Ya llegué No fue Pepito Fue Tete Pégale, pégale Que ya fue En esa fiesta me encontré A mi novia y a mi ex Indeciso me quedé Tu cara más cara Un títere fue ¡Esto es que no pare Que sigue el party Ya llegué No fue Pepito Fue Tete ¡Pégale!